Amigo, el Sport dijo que brigaría por Libertadores, después brigaría por el G6 y que jugaría frente a frente con los grandes equipos y no sé qué. Ahora dijo que ganaría la Sulamericana. La Sulamericana. Increíble. ¡Lucha! ¡Nene! ¿Cómo puedes decir que va a ganar la Sulamericana, Salame? ¡Tu atacante tiene 300 kilos, la conchita madre! ¿Cómo puedes decir que va a ganar la Sulamericana con Diego más pesado que Ronaldo en Filómeno en la Corintia? El Sport dijo, pidió para salir de Nordestón, que no servía para el Sport. Hablar que jugaría el pernambucano con los juniores, Salame. La única cosa que el Sport puede ganar en el estadual con el time completo por causa del muerto de mis rivales. ¿Quién te conoce, Diego? ¿Usted solo quiere saber de la O.K.? ¡F. Carpebuena en la ira del elegante infeliz!